Me perdonaste, me aceptaste y limpiaste mi corazón En mi interior abundas tú y de ti hablaré en cada rincón Me perdonaste, me aceptaste y limpiaste mi corazón En mi interior abundas tú y de ti hablaré en cada rincón Rendirme ante ti es lo que quiero, ni tercero ni segundo Tú siempre vas primero, quiero sentir tu fuego y tu unción Si fallo me abraza y basta con que pida perdón Quiero que sea mi centro y sea mi sustento Mi fiel maestro, me sacaste del desierto Adorame mientras respire y esté despierto Sin ti me siento muerto Quiero que sea mi entrenador, levanta al enfermo Como el sanador, el creador, mi redentor libertador Me perdonaste, me aceptaste y limpiaste mi corazón En mi interior abundas tú y de ti hablaré en cada rincón El terreno ensanchaste, del pasado me sacaste Me limpiaste, de mí nunca te olvidaste Me diste tu mano y me rescataste Antes de la fundación del mundo mamaste Y con cada canción trataré de explicar lo que has hecho Por mí no soy nada, sin ti, sin ti no puedo vivir En tu presencia yo quiero fluir En cada cosa te quiero incluir Hacia ti quiero oír de tu amor No puedo describir la razón de mi escribir De mi existir, con triste y humillado En ti me quiero sumergir Qué grande eres Dios Y qué pequeño soy yo Te entregaré mis sueños Tú eres el dueño Qué grande eres Dios Y qué pequeño soy yo Y qué pequeño soy yo Te entregaré mis sueños Tú eres el dueño Me perdonaste, me aceptaste, limpiaste mi corazón De mi interior abundas tú y de ti hablaré en cada rincón Y qué grande eres Dios Y qué pequeño soy yo Te entregaré mis sueños Tú eres el dueño Tú eres el dueño Qué grande eres Dios Y qué pequeño soy yo Te entregaré mis sueños Tú eres el dueño Te entregaré mis sueños Tú eres el dueño 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 Gracias por ver el video.